Saludos familia, mi nombre es Heraldo Román con Tropical Cooper TV, aquí estamos haciendo algo bien diferente, desde Casa de Oro en Guayama, ando con una amiga muy especial y colega muy exitosa de Orlando, Florida y de aquí, de mi pueblo de Guayama, Virgen Torres. Gracias, gracias, hola. Todo agradecido a ti, ¿verdad? Porque esto de siempre verte y siempre compartir contigo pensamientos y demás, siempre es gratificante, es mucha experiencia, ¿verdad? Es interesante, cada vez que compartimos siempre podemos hacer algo nuevo, digamos, ver cómo se podrían manejar diferentes cosas que están pasando con el mercado actual. Así mismo es. ¿Cómo tú sientes que está el mercado allá en Florida? Bueno, ahora mismo, ahora mismo tenemos exceso de inventario, pero a la misma vez tú sabes que estamos manejando un tema con lo del sermen de la asociación que tiene puestos muchos agentes a la expectativa, a la expectativa de qué va a pasar. Ok, 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 ok. ¿Tú sabes, la motivación para que esa casa sea, pues, vendida en el menor tiempo posible? No, claro, definitivamente hay muchos leasing agents que necesitan al buyer's agent porque una transacción no es solamente listar la propiedad y ponerla en el MLS. La parte compradora se maneja de manera totalmente diferente y hay muchos leasing agents que hacen doble trabajo, que conocen el mercado, cómo se mueve el mercado cuando uno trabaja con compradores, pero hay leasing agents que no saben de financiamiento, hay leasing agents que solamente han sido leasing agents y que no saben trabajar por la parte compradora. Eso definitivamente el buyer's agent sí sigue siendo necesario. Ahora, decirte yo o poder decir que uno puede esperar sería especulativo porque la realidad es que no sabemos. Se escuchan muchísimas opiniones y, pues, obviamente yo estoy al tanto de todas las opiniones, he escuchado muchísimo, pero la realidad es que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar en julio. Todavía no tenemos un plan de acción concreto por parte de nadie. Solamente sabemos que hay un seramen, que van a haber ajustes y que la comisión de lo que es el buyer's agent no se va a poder poner en el MLS, no se va a poder desplegar en el MLS. Así que, pues, uno asume que va a ser entonces una negociación entre leasing agent y buyer's agent. Pero decir otra cosa fuera de eso sería puramente especulativo. Ahora, nosotros como agentes de bienes raíces, hay una cosa que siempre tenemos que hacer. El mercado de real estate es cambiante. Ahora tenemos este cambio, pero antes hemos tenido muchísimos otros cambios de diferentes maneras. Y no va a ser el último. Es un mercado totalmente cambiante. La belleza de real estate en la Florida es que, por lo menos, yo trabajo en real estate desde el 2007. Y he ido por muchos cambios. Y he persistido. Y he visto cómo el mercado en la Florida se rediseña. Se rediseña rápido. Cuando, fíjate, el más reciente, uno de los más recientes y que me acuerdo, aparte de lo que pasó entre 2007 y 2009, en el 2010, a finales del 2010, el mercado ya empezó a repuntar y a levantarse. Pero desde el 2007 hasta finales del 2010, atravesamos un proceso bastante duro. Oye, te voy a hacer una pregunta relacionada a ese tema del 2007 al 2010. ¿Cómo ustedes los brokers, cómo los agentes, qué hacían? Se fue mucha gente de lo que es la industria. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Bueno, en el 2007 yo no era broker. Yo saqué mi licencia de broker en el 2016. Yo era agente. Y entonces, para ese tiempo, pues, obviamente, se limpió el mercado. Hubo muchísimos agentes que, pues, que tenían la licencia, pero que no supieron cómo prevalecer, cómo buscar un nuevo rumbo, cómo tú rediseñarte con los cambios del mercado. ¿Qué había en aquel momento? Mucha foreclosure. Entonces, pues, que nos tocó especializarnos en distressed properties. Hubo que coger certificaciones. Hubo que meterse con los bancos a coger listados. Hubo que aprender a hacer short sales, a trabajar short sales, de la mano con compañías de títulos. De los short sales. Yo trabajé un montón de short sales. Lo sé, pero tú sabes que siempre el banco tiene que estipular el precio, acordar ese precio, que básicamente, ¿cómo era ese dilema? ¿Cómo era la transacción? A principio, como todo, fue difícil. Porque se sometían los short sales y no salían. No salían. O sea, los bancos pedían un paquete de documentos que era casi una regma de papel que había que enviar por fax, porque esa era la única manera de enviarlo. Uno llamaba semana tras semana para follow-up y un mes, dos meses después de follow-up, donde se le daba, ¿verdad? Se le llamaba semanalmente para ver cuál era el estado de escaso. Dos meses después, ellos decían que no habían recibido el paquete, que no lo habían recibido completo, que le faltaba documentación. Fue bien cuesta arriba, pero después lo reestructuraron y entonces el proceso fue más difícil, mucho más fácil. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que ya los agentes de real estate no teníamos que encargarnos del listado y del proceso con el banco, sino que ya habían compañías de títulos y hasta nacieron nuevas compañías de gente que se encargaban de poner el paquete en el banco, darle follow-up y estructurar lo que era el short sale y esa negociación. Ya posteriormente, a principio, como todo, fue un poquito retante, pero ya después se acomodó y, pues como te estaba diciendo, o sea, para ese periodo de tiempo tuvimos que ajustarnos a las condiciones del mercado en ese momento y había mucho. Por closure, short se le era la orden del día. Yo llegué a tener, yo llegué a coger hasta 22 listados en una semana. ¡Wow! Sí, así de mucho propiedad por closure había. ¿Cuánto tiempo tardaba, más o menos, en mercadería de esa propiedad y que fuera ya un close? A principio, seis, siete, ocho meses. ¿Y luego cuánto tiempo tardó para que realizar? Como casi dos años. Empezó entonces a coger el piso y los bancos empezaron como a tener, como unos mejores procesos con relación a los short sales, porque entonces los bancos dejaron de procesar ellos mismos los short sales y entonces como que centralizaron eso y eran compañías externas quienes lo manejaban. Entonces, era mucho más fácil la dinámica. ¿Qué pasa? Que al final del 2009, el mercado tocó fondo. O sea, no había nada que cerrara. El mercado definitivamente tocó fondo. Para ese tiempo, entonces yo hice un switch a rentas. Y estuve desde finales del 2009 hasta finales del 2010, yo sobreviví con rentas, porque eso era lo que se movía en el momento. O sea, uno iba por comunidades y tú pasabas por comunidades de noche y por calles había a veces 10 foreclosures. O sea, la mayor parte de la casa está de la calle vacía y tú veías una que otra lucecita prendida. O sea, comunidades de casa. O sea, casa y casa, edificios, montones de mucho, mucho, mucho foreclosures para ese tiempo. Mucha propiedad vacía. Mucha. Oye, háblame del tiempo de la pandemia, que me imagino que fue ese segundo cantazo que había que evolucionar para poder salir adelante en ese tiempo. Pues fíjate que cuando vino lo de la pandemia y nos dieron básicamente para las casas a todo el mundo, todos apretamos el botón del pánico. Todos apretamos el botón del pánico. Pero vuelvo. La belleza del mercado de VLC en la Florida, por lo menos, que es mi mercado, se rediseña rápido. Y entonces empezaron a ofrecer incentivos. Yo no estuve en mi casa. Yo no estuve en mi casa más de una semana. Tomando mis precauciones y todo, pero yo creo que fue el periodo de tiempo en el que yo más vendí. O sea, yo no estaba en mi casa un solo día. Pero para ese tiempo, quienes estaban comprando, los clientes que realmente, mira, tenían buen crédito, tenían dinero aondrado, los clientes que estaban en serio para comprar. Obviamente, perdón, conseguían buenos incentivos, buenísimos incentivos. Pero fue una cosa absurda. O sea, el mercado se levantó. Hay que, como dicen, o sea, como todo, hay quien te puede decir que para ese periodo de tiempo no hicieron dinero. Hay quienes te podemos decir que para ese tiempo fue excelente y una muy buena época. Yo soy una de eso. Por lo menos yo tuve la bendición de que yo te digo, si estuve en mi casa una semana, fue mucho. Y salía con miedo, obviamente, por lo que se decía del COVID y todo eso, pero tenía que salir a trabajar y fue una época, una época bonita. Yo sí creo que era aquí en Puerto Rico, pero ese tiempo estuve en la Florida y doy fe que fue una muy buena época, una muy buena temporada. Muy buena época. Para terminar, Virgen, ¿cómo comparas eso del sistema viejo que era a papel con la tecnología actual, con el profesionalismo que se le presenta a esos propietarios con fotos, videos, de calidad profesional para presentar y proyectar ese intangible de una manera impresionante para que lo lleguen en el mercado? Estamos hablando de Leasing Agent. Estamos hablando de Leasing Agent y estamos hablando también de la tecnología que se está usando actualmente versus la pasada. Definitivamente, cuando tú eres Buyer's Agent, debes de, obviamente, hay muchísimas en las redes sociales, hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas cosas de las cuales uno se puede amparar ahora mismo para llegar a más gente y hay que usarla, hay que usarla, pero hay que cuidar el contenido que uno lleva. Más allá de dar publicidad a la casa, a la propiedad, hay que dar, yo me concentraría más en cómo en cómo yo como agente o cómo tú como agente puedes ayudar al cliente a solucionar un problema, cómo tu expertise, cuál es tu expertise, qué área tú dominas. Siempre es bueno uno especializarse en algo, no ser un todero, lo mismo vendo que listo, que rento la casa, que te limpio la casa, que te vendo la enciclopedia, o sea, eso no puede pasar. Uno tiene que especializarse en algo, porque cuando uno cuando uno quiere hacer mucho, termina no siendo especialista en absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes un mercado y te dedicas a eso, lo haces en excelencia. Entonces, cuando tú estás con un mercado, asegúrate de que nadie, nadie lo va a hacer mejor que tú. En términos de listing agent, hay una cosa que les exhortaría y es que den un servicio de calidad. El mercadeo es bien importante. O sea, listar una propiedad no es agarrar el contrato y sé que en 62 horas la propiedad tiene que estar en el mercado, tiene que estar en el MLS y pues ahí se encarga. No. Hay trabajo que hacer. Uno tiene que invertir en un buen tóbulo, uno tiene que invertir en los candados electrónicos, uno tiene que invertir en mercadeo que sea más allá de la pusa en el MLS, uno tiene que invertir en unas buenas fotos profesionales, uno tiene que invertir en su profesión y uno tiene que ser celoso con la calidad de trabajo que sale de uno para su cliente, ya sea que uno sea listing agent o buyers agent, uno tiene que ser celoso con la calidad de trabajo que uno ofrece. Excelente Virgen, comparto tu opinión, ha sido excelente este tiempito contigo aquí desde Guayama a la Taza de Oro, nada, será hasta la próxima y de verdad gracias por permitirles llevar este tiempo de calidad y con mucho conocimiento, te bendigo, gracias. Amén, gracias, gracias a ti por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.